El imputatorio y la hipótesis incriminatoria de aquí está referida a los sucesos de Barrios Altos y de La Cantuta. Y 5 de abril, sobre otros hechos ajenos, no voy a contestar absolutamente nada. ¿Usted tenía injerencia en la Fiscalía de la Nación? Sí, cuando el doctor Pedro Méndez Jurado con su adjunto, el doctor Abelino Guillén, colaboraron conmigo el dictamen que le acabo de dar como medio probatorio, que él conmigo archivaron interceptación telefónica del Servicio de Inteligencia Nacional, que está aprobado y sin algo él la ocultó conmigo y el Fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado. ¿Esa injerencia también la tuvo durante la época de la señora Blancanelli de Acolán? En absoluto. ¿También usted tenía injerencia sobre el Poder Judicial? ¿Es eso correcto? Señor, eso no guarda relación con los hechos materiales de este proceso, me abstengo. ¿También tenía injerencia en las Fuerzas Armadas? ¿Es correcto? En absoluto. ¿Usted en el año 1990 conocía al General Julio Salazar Monroy? ¿Es eso correcto? No, no es correcto. Dígame por qué. Porque lo he conocido en el año 1964. Entonces no es correcto que lo he conocido en el año 90. Dígalo pues. Bueno, lo he conocido cuando yo era cadete y él era mi instructor. Entonces no lo he conocido en el 90, lo he conocido en el 66. Por eso que le digo que lo que usted me pregunta no es correcto. Muy bien. 64, cuando ha sido mi instructor en la escuela de militar el chorrillo, 64, 65, hasta que agresé de oficial. ¿Usted sabe qué cargo desempeñaba el General Salazar Monroy en el año 1990? ¿En el año 90? Sí. Dígalo. Era miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar. Y era, si no me acuerdo, si era presidente de la sala de guerra o vocal de la sala de guerra del Consejo Supremo. Dígame, ¿usted fue quien propuso al General Julio Salazar Monroy para que ocupara el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional en el año 90? Bueno, no propuse. Sugerí. Que es diferente a proponer. Porque sugirió. En mi responsabilidad no estaba a proponer. Sugerí. Eso fue, si usted pudiera precisar, ¿en qué fecha? No recuerdo. Junio del 90. ¿Esto fue, esa propuesta la hizo usted, o esa sugerencia? No, Julio del 90. ¿Está preguntando o afirmando, señor fiscal? Sí, estoy afirmando porque en junio del 90 fue ese hecho. Pero, sí, el testigo tendrá que decir. ¿Fue en junio del 90? Yo no recuerdo. No recuerdo. Y es importante precisarle al señor fiscal que él no puede hacer afirmaciones, solamente preguntas. Al lugar, señor presidente. ¿Esta propuesta la hizo el círculo militar? ¿Es eso correcto? No, señor. Segunda afirmación que usted me hace que no es correcta. Aclárame usted y denme la respuesta correcta, testigo. La hice en el Centro Comercial Camino Real. Mire. ¿Y qué cosa trataron? Lo tema de inteligencia no se toca, señor. Tema de inteligencia. Dígame, ¿y por qué, qué condiciones vio en Salazar Monroy para proponer o para sugerir la designación del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Quién dio la condición? ¿Es él o yo? No, no, usted. Porque usted es el que iba a sugerir. O estaba sugiriendo. Bueno, yo me voy a tener de contestar esa pregunta. Porque guarda relación con el tema de inteligencia y le vuelvo a repetir por la décima vez que los protocolos de inteligencia vigentes para cualquier organización de inteligencia del mundo no se tocan en público y menos en estrados judiciales. Testigo, dígame, ¿el tema de chuponeo era un tema de inteligencia o no? Y le estoy diciendo que desde la época del general Velasco Alvarado, del año 70, yo he intervenido en una operación que se llamaba Motel y como ya han pasado los 25 años y ya no tienen la clasificación de la ley 28.8.64, ya puedo yo hablar de eso porque han pasado más de 30 años, se empezó con el plan Motel que lo hizo el Servicio de Inteligencia y la Inteligencia del Ejército. Donde yo trabajaba con el general Noel Moral, con conocimiento de Morales Bermúdez, de Mercado Jarrín, Marciano Rengifo Ruiz, Roberto Quiabra, y desde esa época, por razones de Estado, la Fuerza Armada, interceptó teléfonos del 84 hasta el día de hoy. Como hombre de inteligencia, ¿en cuántos años ya pueden ser públicos los temas relacionados con inteligencia? Señor Fiscal, si usted ha leído la ley 28.8.64... No, no la he leído. No la he leído, entonces yo lo ilustraré. La ley 28.8.64 dice que los asuntos secretos se clasifican a los 20 años. 20 años. Muy bien. Pero ese tema del señor Pedro Méndez que usted menciona, ¿cuánto tiempo tiene? Sí, pero yo no estoy diciendo de interceptación de teléfonos como actividad de un órgano de inteligencia, estoy diciendo ya una investigación judicial que fue coordinada con el señor Pedro Méndez y con su adjunto, el doctor Avelino Villín, para archivar esa investigación que sí estaba acreditada. Testigo, 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 el tema de la interceptación telefónica, ¿no era un asunto de inteligencia en todo momento? Sí. ¿Hace 20 años o 30 o 10? Sí, era un asunto de inteligencia pero que pasó a un proceso judicial. Eso sí se puede difundir. Pero por supuesto porque el proceso judicial ya concluyó precisamente por el archivo de su fiscal que dijo que no había delito cuando sí había y lo coordenó conmigo con el fiscal de la resolución Pedro Méndez Julao el 2 de abril del 92 y los tres archivamos eso y le devuelvo a la resolución que me le entregó en esa fecha. Correcto. Muy bien. Vamos a hablar más adelante de interceptación telefónica también. Y que hasta ahora no ha sido materia de investigación por si acaso. El encargo, dígame, ¿usted recibió el encargo del señor Fujimori para sugerir la persona del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional? En ningún momento. Fue una iniciativa mía sugerirle, proponerle, el presidente entrevista y toma su decisión. Yo no puedo al señor presidente decirle, esta es mi sugerencia, el señor evalúa, conversa y determina. Muchas veces yo le he propuesto, le he sugerido, el presidente me ha dicho, no, no me conviene, no le veo que reúne los requisitos. Y bueno, el señor se va tranquilamente. Dígame, ¿el señor general Salazar Monroy había hecho cursos de inteligencia? Señor fiscal, como hay un desconocimiento ahora que se habla de la sociedad civil y de la sociedad militar, ¿no? Por esas organizaciones ONG, caviares, etc. Los oficiales de la Fuerza Armada del Ejército Peruano del Perú, cuando hacen el curso de Estado Mayor, el COE y la Escuela Superior de Guerra, estudian lo que es la inteligencia. El general Salazar es un oficial diplomado de Estado Mayor que ha estudiado dos años en la Escuela de Guerra. Ha seguido el CAEN, donde ha vivido los conceptos del general del Carmen Marín, del general Girán Morsán, del general Mercado Jarrín, sobre lo que es el proyecto nacional, sobre los procesos básicos, los conceptos fundamentales, sobre la teoría de la defensa nacional, en la época que ya se extinguía la bipolaridad y la guerra fría, y está perfectamente imbuido de la doctrina de inteligencia como planeamiento para los Estados Mayores en inteligencia de combate. O sea, tenía los conocimientos necesarios. Dígame, ¿qué otras sugerencias realizó ante el señor Fujimori para designaciones a integrantes de las Fuerzas Armadas? Del personal de enfermeras que cuidan de la salud del presidente. ¿También lo recomendó? Sí, porque era mi preocupación que las enfermeras lo atendieran cuando el señor tenía problemas de gastritis, que vinieran a atenderlo. ¿Usted le propuso o usted dijo, usted, 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 vengan a la casa de seguridad? No, señor, porque la persona que va a ser atendida requiere que haya una empatía entre la persona que lo va a atender o lo que va a ver con la persona que va a atender. ¿Con quién conversó para que el personal de enfermeras viniera a prestarle atención al señor Fujimori? Con el ministro de la defensa, le dije, señor presidente, está requeriendo un personal de enfermeras, si puedo te autorizar para que el personal del hospital militar concurra, el señor presidente determinará si las acepta o no las acepta. Muy bien. En unos casos no aceptó y en otros casos se aceptó. Dígame, ¿usted conoció al coronel Silva Mendoza? No le voy a decir el año porque usted debe saberlo con mayor seguridad seguramente. Sí, sí, lo conozco. ¿Desde qué época? Desde la década de los 60. ¿Y usted conocía qué cargo ocupaba en 1990? ¿En 1990? No, no conozco qué cargo, no recuerdo. ¿Es correcto señalar que usted propuso al general Silva Mendoza en el cargo del jefe del servicio de inteligencia del ejército? Yo, por si acaso, y aquí quiero hacer presente a la sala, se ha manifestado que yo he guardado silencio en una estrategia, en los procesos de derechos humanos, que me han ido a declarar porque tengo miedo. Pero la pregunta es concreta. Le voy a contestar por su respuesta, pero le voy a contestar su respuesta, pero si usted no me deja... No, 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 es que... Pero está referido a lo que usted me está preguntando. ¿Usted me va a preguntar otra cosa? Entonces yo he declarado... A ver, no, perdón, vamos a ver. ¿Concreto? Claro, me está haciendo la pregunta, entonces yo estoy diciendo que en los procesos que se me sigue con Barrios Altos y La Cantuta, yo estoy como procesado y he dado mis declaraciones instructivas. O sea, yo no me he quedado a declarar. ¿Por qué no he declarado en el juicio oral? Porque tengo en la semana 15 juicios orales diarios, en la semana, 5 juicios orales diarios, sucesivos, continuos, simultáneos. Entonces no tengo ni tiempo ni medios adecuados. Y este proceso es el modelo de debido proceso, pero los veedores deberían ir a la base naval del Callao para ver que ahí no se cumple el debido proceso. Porque ninguna persona puede afrontar 15 procesos simultáneos, 9, 10, 11, 12, 5, incluyendo sábados y domingos. Ahora, en ese proceso, contestando su respuesta, yo he dado mi declaración instructiva y ahí he precisado. Sí, lo conocí al Coronel Silva y yo recomendé al Ministro de la Defensa, el General Jorge Torres Asigo, porque era del arma de artería, al Coronel Silva. El General Torres Asigo vio por conveniente y él toma la decisión pertinente de acuerdo con el Comandante General del Ejército y se emite la resolución suprema que la firma el señor Ministro de la Defensa y es rubricada por el señor Presidente de la República. Entonces mi papel fue decirle a un amigo al General Torres Asigo, y ¿por qué le digo el amigo al General Torres Asigo? Porque cuando yo era Capitán y trabajaba en el Comité de Asesoramiento del Primer Ministro como asesor del General General de Maldonado, trabajábamos tres oficiales. En esa época el Coronel Jorge Torres Asigo, el Coronel Sinicio Jarama Dávila y quien habla. Y el Torres Asigo era Coronel. Cuando llega a ser General de División, pasó al retiro, es designado Ministro de la Defensa, me pregunta a mí quién podría hacerse cargo del Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces yo le digo, recuerdo al Coronel Silva, es artillero, usted lo conoce, entonces el Coronel Torres Asigo toma esa decisión, él. Yo le hago la sugerencia, pero la decisión la toma él. Yo no tomo la decisión y él lo nombra. Dígame, ¿esto era necesario informar al señor Fujimori? ¿Le informó usted? Pero ¿por qué le voy a informar al presidente Fujimori si eso es una competencia del Ministro de la Defensa con el Comandante General del Ejército, el General Pedro Villanueva Delgado? Pero también la resolución la rubricaba el señor Presidente de la República. Entonces, le vuelvo a repetir que hay un parte o un acuerdo que se llama semanal o quincenal en función de las actividades que tenía el ingeniero Fujimori, porque el ingeniero Fujimori desde las 4 o 5 de la mañana viajaba todos los días a la provincia para ver los problemas en el terreno sobre el avance de la subversión, cuando las pocas veces que tenía tiempo los ministros de defensa hacían parte con el señor Presidente de la República y ahí en ese despacho el señor rubricaba, refrendaba la resolución de Supremas del Movimiento y con ese referendo se materializaba. Obviamente el Presidente venía con alto resolución y no va a preguntar oficial porque lleva la firma del Comandante General del Ejército, que era el General Pedro Villanueva en Libia y la rúbrica del Ministro de Defensa, el General Jorge Torres de Sigüey. Así fue nombrado el Coronel Silva como Jefe del SIE. Pregunto testigo. ¿Usted también sugirió el nombramiento, la designación del General Rivero Lazo en la DINTE? En absoluto. Y felizmente va a venir el General Pedro Villanueva en Libia. No, a Pedro Villanueva en Libia. No, a Pedro Villanueva en Libia. Sí, después que yo termine como testigo que está acá esperando. Pero el General ha declarado en el proceso 28-2001 que se me sigue por Barrios Alto, Cantuta, que la decisión para nombrar al General Rivero Lazo como Director General de la Inteligencia del Ejército fue una potestad de él exclusiva y concluyente que no intervino ninguna persona y que él le propuso al Ministro de Defensa. Y en base a eso se le nombra. Yo no tuve arte ni parte. ¿Usted no se reunió con el General Rivero Lazo previamente a su designación? En absoluto. No se reunió. Nunca. ¿Es correcto afirmar que tanto el Servicio de Inteligencia Nacional, perdón, Servicio de Inteligencia del Ejército, como el SIN, producen información? Señor, acá hay una diferencia de matriz. Y ayer le escuché a uno de los señores representantes de la parte civil que van a decir, no, que eso hacía el SIN, que esto hacía el SIN, y que lo van a tratar de echar la bola al SIN, y que el SIN se va a querer zafar el bulto de la mano acá, y no hay ni que venga.